De las glorias deportivas que campean por España Valmadri con su bandera limpia y blanca que no empaña Club castigua y generosa en todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles Miran siempre tus laureles con respeto y emoción Alamadri, Alamadri, con mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri, Matipa y Buenadí, defendiendo tu dolor Alamadri, Alamadri, Alamadri Alamadri, Alamadri No mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri, Alamadri Enemigo en la contienda, cuando pierde dan la mano Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Alamadri, Alamadri Los domingos por la tarde, caminando a Chamarri Alamadri Las bonitas madrileñas, las bonitas madrileñas Alamadri, Alamadri Alamadri, Alamadri No mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri, Alamadri Alamadri, Alamadri No mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri Alamadri No mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri Alamadri, Alamadri 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 No mi médico Adalí, estaba lleno de dolor Alamadri, Alamadri 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 Gracias por ver el video